No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. El señor está mejorando, saldrá pronto. Pronto estará hablando y caminando. ¿Eso cómo lo sabes? Me lo dijo Meriem. Señor Arif, ¿esto es lo que quiere decirme? Ve a verlo y no dejes entrar a nadie. Sea lo que sea, no le dirás a nadie. Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama.